¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Yo les vengo trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo trayendo una vacina Información sobre Minecraft Pocket Edition Básicamente mucha gente me estaba preguntando Android, ¿Para qué descargo esta actualización? Si no trae nada nuevo, el día de hoy vamos a hablar sobre eso También les quería comentar de que hay muchas cosas chicos Que quedaron incompletas en esta actualización Y vamos a hablar sobre esas cosas que va a pasar y todo eso Y todo chicos, no olviden dejar su like chicos Para seguir teniendo más videos épicos No olvides suscribirte para que no te pierdas las próximas actualizaciones Y novedades de Minecraft Pocket Edition Y ya que estás suscrito no olvides activar Esa campanita que es muy importante Para que el día de que salga una actualización Posiblemente dentro de unos meses Seguramente salga después de navidad, en enero, febrero, por ahí Porque realmente chicos, ya Minecraft Pocket Edition Ya falta muy poco para que se actualice Realmente falta casi nada chicos Y pues realmente, o sea, las próximas actualizaciones Ya va a ser completado totalmente el juego Y pues como les digo, si no se quieren perder las próximas actualizaciones Próximas novedades y todo lo nuevo de Minecraft Pocket Edition No olviden suscribirse, dale ahí donde dice suscribirte Y como les digo, vas a formar parte de esta increíble familia La verdad, es que estamos, o sea, a tope de toda la comunidad androide Y bueno chicos, todos dejen su like Vamos a reventar el botoncito de like Si el día de hoy no vamos a poner meta Pero vamos a ver cuántos likes llevamos Y pues nada chicos, como les digo Vamos a lo que voy a iniciar con este video chicos Les quería comentar de que mucha gente me estaba comentando Android, ¿para qué descargo esta actualización? Si no trae nada nuevo, realmente chicos Les quería comentar, va a decir, no trae nada nuevo Teóricamente no trae nada nuevo Porque somos gente de iAndroid La gente de Android chicos probamos la beta en sí O sea, ya sabemos que va a traer el juego Pero la gente de iOS, o sea, se está volviendo loca Básicamente todas las cosas nuevas Básicamente Minecraft Edition está casi completo Realmente faltan muy pocas cosas Realmente estamos como en la versión 1.6 O 1.7 de Minecraft de PC Y la verdad es que nos faltan muy poquitas cosas Para terminar el juego Por eso es que les digo Las próximas actualizaciones ya va a ser completando totalmente el juego Y en sí chicos, el Shooker Que básicamente fue un nuevo mod de Minecraft Edition Se agregó y todas esas cosas Pero tiene muchas funciones que aún no están en Minecraft Edition Como hacer el Shooker Box o algo así se llama chicos Y como les digo, faltan muchas cosas que se agreguen en el juego Realmente, o sea, la verdad es que se me hizo raro chicos De que esas cosas que son tan vitales de un mob O sea, no lo hayan terminado Seguramente en las próximas actualizaciones Que realmente, como les digo Tal vez sean muy pronto Pues seguramente ya se esté completando totalmente este mob Que la verdad es que está súper padre y todo eso Y pues como les digo chicos Ustedes que piensan de esto Yo la verdad es que pienso que va a venir una actualización bastante épica Al igual que también estoy esperando la actualización de los servidores Que los servidores funcionen como los de Minecraft de PC Ya con Edward Que tengan mejor optimización y todo eso Realmente chicos, el Pokémine nunca se ha actualizado Falta la actualización completa del Pokémine Y eso yo digo que ya va a ser cuando el juego esté totalmente completo Los desarrolladores se van a poner a trabajar En sí la optimización de los servidores Para que la gente se divierta totalmente Que realmente chicos, lo que llama la atención del Minecraft A mí me llama muchísimo más la atención Estar jugando en servidores Jugar Edward Jugar diferentes minijuegos Y pues esperemos chicos De que Minecraft Edition se vuelva un Minecraft de PC Pero para móviles Dentro de poco la verdad es que va a estar súper padre Y pues la verdad es que sí, o sea Da mucho gusto chicos De que el Minecraft Pokémine Realmente nadie se lo esperaba De que se completara tanto En una actualización tan grande Así que bueno chicos, como les digo Ustedes que piensan que quieren que agreguen Las próximas actualizaciones Comentenmelo ahí abajo Yo digo que va a estar súper padre Las próximas actualizaciones Esperemos que actualicen los servidores Que se vengan minijuegos Como Edward Minijuegos bastante padres Que están en Minecraft de PC Y pues que también las compañías Como Cubecraft Compañías como Hypixel de Minecraft de PC Compañías como Bad Lion Se interesen en el juego chicos Que ya está casi completo Como les digo Y que lancen sus servidores Para estos Pues básicamente Estos dispositivos Android Dispositivos iOS Y todo eso Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Comentenme acá que piensan chicos En la descripción Gracias por estar viendo el video chicos No olviden dejar su like Suscribirse al canal Para que no te pierdas Las próximas actualizaciones Y pues como les digo Ya se vienen grandes Y avances en Minecraft Pocket Edition Y pues espero saber su opinión Ahí en la caja de comentarios Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Yo me despido Pues en suyo Y tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.